te presentamos el día de hoy la casa del arte doctor vicente preciado sacarías bueno más bien ubicado aquí en el centro de ciudad guzmán donde encontrarás galerías de arte eventos culturales y demás en esta ocasión el evento que te estamos platicando es por parte del cusur centro universitario del sur y la preparatoria o deje este evento se realizó el del 27 al 29 de octubre y su formato fue híbrido con actividades virtuales y presenciales con un programa cultural académico del cusur bueno se llevó a cabo la edición 14 de este festival de día de muertos de cusur y se busca promover y preservar las tradiciones entre la comunidad universitaria y la comunidad general como ya te hemos mencionado este evento fue totalmente híbrido con actividades virtuales presenciales esto pues así fue informado por el coordinador hugo concepción rodríguez quien señaló que es una de las formas para difundir las tradiciones y costumbres de patrimonio inmaterial en nuestro país y bueno si tú eres participante o estudiante de estas dos escuelas te darás cuenta que te pidieron por ahí la participación para poder estar ahí sus medidas sanitarias porque ya después de un ratito que no se permitían hacer los eventos nada más se permitió se permitió la entrada para 40 personas aproximadamente y bueno para esto durante todo el día tuvieron diferentes actividades hubo concursos de altares de fotografía el panteón literario vídeo minutos bueno no sé si tú ya has acudido a este tipo de eventos pero regularmente pues siempre siempre son muy puntuales muy puntuales en todas sus actividades muy organizados y pues felicitamos al centro q sur por este tipo de actividades generales porque siempre en cualquier época del año siempre están presentando el arte y los talentos que tienen cada uno de ellos de los participantes al igual sabemos pues que les cuentan para calificación no pero pues la verdad el día de hoy tuvimos o se tuvo la presencia de bastantes actividades entre una de ellas fue el pianista que no nos dieron el nombre pero estuvieron artistas cantando algunas actividades con danza y bueno ya te habíamos mostrado que tenían también parte de del cine ahí ya que se utilizaron bastantes bastantes películas y demos que los mismos alumnos pudieron dar entre una de ellas fue la convocatoria de fotografía y de vídeo minutos como lo habíamos mencionado este también tuvo el panteón literario donde estuvieron pues escribiendo y trabajando sobre formatos y creaciones literarias en la cartelera cinematográfica y tenían un programa de exposiciones de fotografía en este caso de altar de muertos y a la vez de las tumbas del panteón como ya lo habíamos mencionado porque te estamos dando este tipo de programa cápsulas bueno porque regularmente por cuestiones de fechas en diferentes lugares se van a estar presentando o celebrando algo de esto el día de hoy te estamos presentando la actividad que como ya habíamos mencionado es el catorceavo evento quiere decir que al siguiente año pues le van a estar festejando los 15 años y posiblemente pues te llegue la invitación no bueno pues aquí nosotros hemos participado en algunas ocasiones con diferentes eventos incluso una vez estuvimos exponiendo pintura y caricatura por parte de la familia también hemos organizado conciertos y algunas obras de teatro y eventos que hemos participado a lo largo de del tiempo nuestra vida aquí en ciudad guzmán los encargados y el cusur siempre han tenido las puertas abiertas para todos nada más si te recordamos o más bien te vamos a dar una como un tip para si tú quieres apartar fecha o quieres tener algún evento pues procura que sea mínimo un año antes porque regularmente la agenda es muy amplia y hay muchas personas que quieren participar o utilizar este tipo de espacios dentro también encontrarás una cafetería que ya está adecuada para el mismo evento donde también ya tienen pues el escenario tienen el mobiliario y el sonido ya te evitarías mucho mucho problema al momento de poder hacer tú tu programa o en este caso pues el evento que vayas a realizar si te lo prestan nada más te recuerdo la agenda es muy amplia tienes que hacerlo con bastante tiempo de anticipación regularmente en las páginas del cusur en alguna de ellas te van a mencionar los eventos relevantes que puedas asistir muchas veces no nos enteramos pero te pueden meter al facebook o simplemente pasar si vas al centro pues vas y caminas ahí un poquito y te das cuenta de las obras literarias de las pinturas incluso te venden libros ahí de algunos de los escritores locales donde vas a poder comprar este tipo de material y bueno la verdad está muy bien atendido y hasta ahorita no hemos tenido alguna dificultad en hacer algún evento yo creo que ya próximamente vamos a hacer alguno tenemos bastante tiempo que no lo hemos hecho te voy a dejar un poquito con estas imágenes y vamos a estar hablando de otros temas en cuestión de la ciudad así es que pues pon atención y ahorita regresamos donde se encuentra ubicada en la casa del arte se encuentra ubicada en la avenida de cristal en colón número 143 entre la calle independencia pascual galindo ceballos y avenida federico del toro aquí en ciudad guzmán esta fue inaugurada el 19 de febrero de 1997 en la actualidad es administrada por el centro universitario del sur a través de la coordinación de extensión dependencia que es responsable de la programación y organización y difusión de los eventos artísticos que se realizan en este lugar la parte de atrás del edificio es que hoy es casa del arte utiliza cimientos que remontan al año de 1873 el año que pertenecieron a doña refugio torres silva de sánchez anaya quien vendió en diciembre del mismo año a doña guadalupe adame viuda de viscaíno en 1876 y pasó a ser propiedad de don severo viscaíno para todas aquellas personas que les interesa algo de la historia esta casa fue vendida por don severo en mayo de 1906 a la señora o señorita maría ochoa lópez quien se dice que fue la intermediaria para que se instalara en el edificio del orfanato fíjate lo hubiera lo estuvieron utilizando de forma religiosa este edificio hasta que en 1976 el doctor juan josé elizondo con la ayuda del ex senador de la república gestionó la sesión a favor de la universidad de guadalajara ubicando en ella la escuela preparatoria ándale había una escuela preparatoria aquí por parte que colindaba con la avenida federico del toro se instaló la escuela primaria superior para niños que más tarde fue su nombre manuel chávez madroño ya es que por el otro lado está la primaria significa que todo ese tramo era de la misma persona durante el periodo comprendido de 1985 a 1996 el inmueble permaneció cerrado debido a las precarias condiciones en que quedó después del terremoto del 85 fue hasta 1996 que la universidad de guadalajara inició la remodelación de la casa siendo inaugurada el 19 de febrero de 1997 esto quedó como casa del arte dependiendo del centro cusur aquí en la ciudad vaya dato interesante no lo sabíamos y bueno pues ya te lo estamos compartiendo nos esperamos que te haya gustado esta cápsula hasta pronto por el que hay que ver a mí y y y y Gracias.